La geografía peruana. Un hecho que ser vuelto tendencia en los últimos años, es la posición geográfica peruana en Pacífico Sur, ya que este ha abierto una gran puerta a inversiones extranjeras, principalmente las de China. Sin embargo, el hecho de la riqueza geográfica peruana no solo se limita a sus recursos naturales, sino que a su posición estratégica para el comercio mundial, lo que ha llevado a países como Bolivia a verse exigida llevar el rumbo de su comercio con el mundo, mediante las costas peruanas. Por ello, según fuentes oficiales, a la fecha alrededor de un 30% de las exportaciones e importaciones bolivianas se dan por puertos peruanos, específicamente el puerto de Hilo en el sur del país, esto representando un promedio de 3 mil millones de dólares y según el gobierno boliviano, se tiene mayores expectativas a emplear estos, ya que dicho país ha decidido reducir el flujo comercial por costas chilenas y a su vez el creciente lazo mercantil que vive con el continente asiático durante los últimos años. Un hecho que corrobora esto, es el reciente tratado de explotación de litio que suscitó el gobierno boliviano, esto con empresas rusas y chinas, los cuales para poder exportarlos requerirán de los puertos que actualmente se construyen en Perú. Pues como ya es de conocimiento general, los puertos de Changkai, Callao y Corío en Perú, están transformando al país en una puerta de importación y exportación de Asia, América Latina y el mundo entero. Ante esto, no hay ninguna duda de que el fortalecimiento comercial de Bolivia con el Perú toma bastante vitalidad, pues es una puerta al mundo para poder ofertar su producción nacional. El sol peruano como moneda de respaldo. Otra de las características económicas que recientemente Bolivia reflejó, es su debilidad frente al comportamiento del dólar, dado que en el 2022 entró en la una serie de crisis, lo que conllevó a que inversores extranjeros absorban divisas del país, esto ocasionó la desvalorización de su moneda, a lo que su población ante la escasez de dólares en el país, empezó con la compra de soles peruanos, como una forma de respaldo de sus ahorros y patrimonio. Pues como es de conocimiento regional, la moneda peruana es la divisa latina más fuerte frente al dólar estadounidense. Esto determina la gran confianza que tiene la población boliviana al comportamiento de la economía peruana. Además, que ante una eventual crisis económica a largo plazo en el país, estos se refugien en el sol peruano. El alijo boliviano. Según informes emitidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú, durante el 2022 se especula que más de 400 millones de dólares hicieron ingresos por la frontera sur peruana con Bolivia, exactamente el intercambio comercial en desaguadero entre la región de La Paz y Puno. Todo esto hace inferir que la industria boliviana, así como el campo mercantil que maneja, ve necesario la participación peruana en sus ofertas. Pues según SUNAT, la comercialización de una serie de productos manufacturados, minerales, industria alimentaria, textil, tecnológico, de ocio o incluso el narcotráfico, si bien estos son dañinos para la economía y del comercio legal, son también un fuerte beneficio fiscal para millones de bolivianos. Sin embargo, aunque haya esfuerzos para erradicar este campo en países como Perú o Chile, a Bolivia y el gobierno boliviano le es esencial. Como fuente de ingresos. Por consiguiente, tras esta pequeña evaluación, tomando como referencia los puntos tratados en este video, es asertivo considerar que Perú es un socio vital para el desarrollo económico boliviano. Sin embargo, ¿crees tú que Bolivia está bajo el poder económico peruano? No sé si Bolivia está bajo el poder económico de Perú. De verdad no me gustaría meterme como en esa opinión así tan que es muy profunda, pero de que Perú es un apoyo súper importante para Bolivia, lo es, señores. O sea, yo veo que Perú está haciendo muchas cosas buenas por Bolivia y también Bolivia ha hecho cosas por Perú, señores. Pero definitivamente, como yo siempre digo, cada país tiene su momento, tiene sus años buenos y Perú ahorita está rompiéndola en todo, señores. En gastronomía, en un montón de cosas, señores, porque se están poniendo la pila con lo que tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial. Perú está aprovechando todo esto rapidísimo y que Perú con sus manos agarre a Bolivia y lo ayude en muchas cosas. Yo no lo veo mal. Déjame tú en los comentarios qué tú opinas de esto. Vamos a leer, aunque sea dos o tres comentarios. Me imagino que van a haber varios bolivianos en estos comentarios. Así que vamos a ver, señores, vamos a ver. Dice un peruano. Bravo, mi amado Perú. Seguimos para adelante con nuestros empresarios. Ok, dice otra persona. Una buena medida sería generar la unión de los dos países. Seríamos potencia. La capital sería un puno. Ok, dice otra persona. No es colonizar. Le están llevando la mejor visión comercial del mundo actual. Aparte, se le puede brindar facilidades portuarias que Chile no les da. Es una inversión que hace Perú en Bolivia. Pues si ellos también progresan y crecen con las inversiones peruanas, serán un mercado más grande y más atractivo para nuevas inversiones. Así se benefician ambos países. Es la forma de echar a andar el círculo virtuoso de más inversiones. Más empleo y más ingresos para todos. Ok, dice otra persona. Bolivia, provincia del Perú, capital Puno. Bueno, señores, hasta aquí los comentarios. Dígame usted qué opina sobre esto, señores. Qué bien que Perú esté ahí como que dándole la mano a Bolivia, uniéndose, por decirlo de una manera. Así que vuelvo y reitero, déjame ahí tu comentario, lo que tú opinas. Recuerda, por favor, dejar tu like, suscríbete y ve, por favor, y sígueme a mi cuenta de Facebook que se llama tal cual, Xeneco, arroba Xeneco. Usted pone arroba Xeneco y le va a salir mi canal de Facebook y mi canal de Instagram. Así que ya tú chau. Esto es Xeneco Show.